Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Es que yo, que no, que otra vez será Que otra vez será, que otra vez será Y el amanecer se quedó nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mío un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que tiraste en tus manos Que ni tu voz, ni tus pasos Se alejarán de mí Y otra vez será Y otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Lo, 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 lo La da la 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 Yeah Yeah.